Levante su mano derecha a los cielos, dígale conmigo Te serviré, te serviré No, 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 me rendiré, dile No, 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 me rendiré Te amaré, dile Te amaré, te amaré Con todo mi corazón Con todo mi corazón Una vez más fuerte usted, vamos Te serviré No, no, me rendiré, dile No, no, me rendiré Te amaré, dile Te amaré Con todo mi corazón Muchas gracias A nuestras mamás Porque ellas oraron por nosotros Dios usó la vida de estas mujeres Para la vez usan nuestras vidas Con las manos al río Y esto es Una Risa A cielos abiertos Cinco Nueve Siempre Dile Dile La cantamos todos Dile Tú me escogiste Desde el vientre de mi madre Dile Tú me escogiste Desde el vientre de mi madre Gracias 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 te doy Gracias mi señor 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 Cuántas veces Dile Cuántas veces He quedado sin fuerzas Cuántas veces He quedado sin fuerzas Siempre he sido tú Siempre he sido tú Consuelo a mi alma Siempre he sido tú Fortaleza a mi vida Siempre he sido tú Consuelo a mi Con las manos arriba Le cantamos fuerte Te serviré Te serviré No, no, no Me rendiré Te amaré Te amaré Con todo mi corazón ¡Qué tan fácil! ¡Vamos! Te serviré Te serviré No Te amaré Te amaré Con todo mi ¿Y dónde está esa gente Que le va a servir Todos los días de su vida Al Señor? Y alguien tiene una vuelta Sí Con el gozo de siempre Raúl Bedrano Alex Urbano Y yo El pastor William Marcelo La gloria de Dios Señores Nosotros no escogimos la música La música nos escogió a nosotros ¡Sí! ¡Hey! ¡Sí! ¡Sí! Te voy a decir, te voy a decir Que bonito Ahorita suena tus almas Todo el que respire que alaba el nombre de Dios Dile, tú me escogiste Desde el vientre de mi madre Dile, tú me escogiste Vamos, Ingrid Desde el vientre de mi madre Buenas, abuelito Gracias te doy Gracias mi Señor Gracias te doy Gracias mi Señor ¿Cuántas veces? Dile ¿Cuántas veces? He quedado sin fuerzas ¿Cuántas veces? He quedado sin fuerzas Siempre has sido tú Totaliza mi vida Siempre has sido tú Con su vida mía Vamos, díselo, díselo Te serviré, te serviré No, no Dile Te amaré Con todo mi corazón Con todo mi corazón Te serviré, te serviré No, no me mentiré Te amaré Con todo mi corazón No, no me mentiré No, no te ingresé No, no te chas Con todo mi corazón No, no me mentiré